De Leóncito Krauss, un personaje realmente dice, miren, me da risa el asunto del teleprompter. Los grandes discursos de la historia moderna de Estados Unidos, por ejemplo, han estado en prompter. Todos los grandes oradores lo usan como apoyo. ¿Importa que el discurso tenga el apoyo de las pantallas? No, importa la sustancia. Eso es lo que vale la pena escuchar en Galvez y cualquier otro político. Ahora, si hay tal obsesión con la capacidad de aprobación de este o aquel candidato, la solución está clara. Impulsemos debates, no solo el par de debates que por ley tienen que ocurrir organizados por el INE, otros impulsados por los medios de comunicación, por ejemplo. Nada más han para la democracia el análisis de proyecto y sustancia de un político que los debates. A ver, a ver, Leóncito, déjame decirte algo, muchachito. A ver, que el teleprompter a veces es una herramienta útil, pues sí. Es cierto. ¿Cuántos presidentes no han hecho uso del teleprompter? Barack Obama era uno de los presidentes que siempre hizo uso del teleprompter, pero ojo, Leóncito, ojo. A diferencia de Xochitl Galvez, Barack Obama, que tenía un formidable equipo de redactores, él era el que daba la línea. Fíjese bien, esto a mí me consta porque yo estuve cubriendo la campaña presidencial de Barack Obama. Barack Obama, por la mañana, daba la idea de lo que quería decir. Empezaban sus redactores que tenían, insisto, fantásticos. Le mandaban los borradores y Obama hacía correcciones. Hay fotos de las correcciones que hacía Obama y se los regresaba. Y así se lo peloteaban. Hasta que Obama no quedaba satisfecho con ese discurso, no lo soltaba. Y hay veces incluso que no había más tiempo, Obama escribía donde estuviera sus discursos. Porque Obama es un gran redactor de discursos. Entonces, no compares. Es cierto, lo que importa es la sustancia. Pero, hijo mío, dime qué sustancia te va a dar Xochitl Galvez, por Dios. ¿No? Ha habido, por ejemplo, incluso grandes escritos que incluso inmortalizaron. Hay discursos inmortalizados. Por ejemplo, los que pronunciaba John F. Kennedy. Ustedes sabían, John F. Kennedy tenía un gran escritor, tras decir, era un abogado, que después se dedicó, tenía debilidad por la literatura, se llamaba Ted Sorensen. Ted Sorensen es el autor de frases que luego pasaron a la historia pronunciadas por John F. Kennedy. Como, por ejemplo, esta. No preguntes qué puede hacer la nación por ti. Pregúntate qué es lo que tú puedes hacer por tu nación. Esa frase de Ted Sorensen la pronunció John F. Kennedy. Y todo el mundo pensó que era una frase de John F. Kennedy. La frase de, incluso se sospecha que la frase que utilizaron los astronautas cuando aterrizaron en la luna de, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, también se cree que fue obra del coco de Ted Sorensen. Así es que sí, importa mucho la sustancia. Pero dígame usted, señor Leoncito Krauss, va a comparar a Obama, va a comparar usted a John F. Kennedy con la insulsa de Xochitl Galvez. Ahí se las dejo de tarea. ¿Ustedes creen que Xochitl Galvez estaría a la altura, a la histórica de la retórica de Barack Obama? Por Dios, ¿no? Si Xochitl Galvez no sabe ni siquiera qué son los poderes fácticos, perdónemos, señor Leoncito Krauss. Y, claro, Leoncito Krauss aprovecha el momento para arrimar el asco a su sardina. Bueno, una buena opción es que haya más debates. Pues no, yo creo que con uno o dos debates que haya entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez va a quedar más que demostrado la inactitud de Xochitl Galvez para ser la primera presidenta de México. No tiene ni el bagaje cultural, ni el empaque intelectual, no tiene nada. Insisto, que alguien que aspira a ser presidente de México no sepa lo que es poder fáctico, por Dios. O sea, yo estoy de acuerdo que Xochitl Galvez estudió ingeniería en sistemas, ¿no? Pero de eso a que me digan, no es que nada más habla ingeniería en sistemas, pues no. La señora es senadora, ha sido senadora de la República. Que una senadora no sepa lo que es un poder fáctico. Así es que, Leoncito, por favor, regresa a los párvulos, tú también. Yo creo que te necesitas regresar a los párvulos. Pues qué bueno que te cerraron el contrato Univision, porque ahí no levantabas también nada de audiencia. Tenías un cero problema de credibilidad. Así es que yo creo, amigos, que este tema está muy interesante. Para aquellos que defienden la defensa de la democracia para evitar que haya problemas, mayores problemas, pues yo les digo, no se espanten, amigos, no se espanten. Por lo menos en la dictadura que llevamos hasta ahorita, si le hacemos caso a los agoreros del mal, es esta gente que va a intentar convencernos, vendernos esa realidad alterna de que estamos en medio de una dictadura. Por ejemplo, el...